Aún falta un mes para la entrada del verano en Brasil, pero las playas están repletas de gente buscando refrescarse de una ola de calor sin precedentes que afecta al país desde hace más de dos semanas. Las temperaturas oscilan entre los 107 grados Fahrenheit, una sensación térmica superior a los 138 grados, es decir, más de 10 grados por encima de lo normal en esta temporada. Según los meteorólogos, el calor excesivo es producto del fenómeno del niño, aunque apuntan que el clima podría normalizarse en las próximas semanas. El intenso calor se sintió en el concierto de Taylor Swift ayer en Río de Janeiro. Los equipos médicos asistieron a más de mil personas que se desmayaron con temperaturas que llegaron a rozar una sensación térmica de casi 140 grados. En el evento una joven identificada como Ana Clara Benavides, de 23 años, tuvo que ser atendida por equipos de paramédicos al comenzar a sentirse mal. Según Time for Fun, empresa organizadora del evento, la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció camino al hospital después de intentar reanimarla durante 20 minutos en el estadio. El suceso se encuentra aún bajo investigación. La cantante Taylor Swift también reaccionó en Instagram por medio de una carta donde dijo estar devastada, con el corazón partido y sin palabras para expresarse en persona. En vídeo publicado en redes sociales se puede ver a la propia cantante tirando agua a los asistentes para amenizar las altas temperaturas. Se estima que unas 60.000 personas acudieron al concierto de Taylor Swift que estará de gira en Brasil hasta finales de noviembre. Entretanto, para este domingo se esperan las primeras lluvias y con ellas un alivio a esta sofocante ola de calor. Desde Río de Janeiro, Ana Peralta, Noticias Telemundo.